En aquel tiempo, hubo una boda en Cana de Galilea, a la cual asistió la Madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. ¿Cómo llegara a faltar el vino? María le dijo a Jesús, Ya no tienen vino. Jesús le contestó, Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, Hagan lo que Él les diga. Había ahí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, Llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea, fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor. La palabra de Dios en este domingo hace referencia a las bodas, particularmente la primera lectura y el Evangelio. El profeta Isaías nos presenta a la ciudad de Jerusalén como la novia a la que el Señor llamará mi preferida y mi desposada. Esos desposorios anunciados por los profetas se han hecho realidad en Jesús, que manifiesta su gloria, alegrando con un buen vino nuevo una celebración de bodas. Es decir, la celebración del encuentro de Dios con nosotros. Podríamos decir, es también este el tema de este domingo, ese encuentro cercano, personal, de Dios con nosotros. Después del bautismo de Jesús, que celebramos el domingo pasado, este segundo domingo, el tiempo ordinario, hemos escuchado la narración del primer milagro realizado por Jesús, según el Evangelio de Juan, en el que el evangelista hace hincapié al final de la narración que Jesús manifestó su gloria. Es decir, continuamos con el tema de las manifestaciones de Jesús. Y sus discípulos creyeron en Él. A la manifestación, revelación de Jesús, corresponde la aceptación de fe por parte de nosotros los hombres. La narración del Evangelio, rica en significado, comienza diciéndonos que María, la madre de Jesús, fue invitada, y también Jesús con sus discípulos. Aquí quiero hacer hincapié en la importancia de la Virgen María en todo lo que se refiere a Jesucristo. En el lenguaje de los símbolos, María juega aquí un papel muy significativo, porque el evangelista pone en sus labios la expresión, ya no tienen vino. Que se refiere, por una parte, a la situación precaria del pueblo de Israel, que se parece a una boda sin vino, sin alegría. Y porque María, con esta misma afirmación, declara que el Antiguo Testamento ha terminado. Y se refiere a Jesús como el creador de una nueva alianza, simbolizada por la boda, de la que emanará el nuevo mandamiento. Recordamos que de la alianza del Antiguo Testamento surgieron los diez mandamientos. De la alianza de Jesucristo en el Nuevo Testamento habría de surgir el único mandamiento del amor. Por eso María les dice, hagan lo que Él diga. Hay que actuar, según nos dice Cristo, según el mandamiento de Jesús. Por otra parte, se subraya el papel central que María desempeña en la historia de la salvación, intercediendo ante Jesús por su pueblo. Jesús, a petición de María, realiza su primer milagro, que tiene también un profundo significado, ya que se refiere al momento de su hora, es decir, de su muerte en la cruz, que habría de ser su máxima glorificación. Por eso el evangelista subraya que Jesús manifestó su gloria. El culto israelita, simbolizado en las tinajas vacías, ya no sirve para canalizar las relaciones de Dios con la humanidad. Hace falta que Jesús aporte el vino de la Nueva Alianza, que es ponderado por el encargado de la fiesta. Tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Dios ha guardado el vino de la mejor calidad para el final de la historia de la salvación. Se trata de las bodas de Jesús con su pueblo, anunciada como escuchábamos por Isaías en la primera lectura. Son los tiempos de la salvación definitiva, los del vino de la alegría, los tiempos del encuentro con Dios. Es el tiempo de la iglesia. Es de notar la actitud buena y dócil de los sirvientes que llenaron las tinajas hasta el borde, dice el Evangelio. Este es el proceder de Dios. Él actúa con nosotros de acuerdo con lo que le presentemos. Si le presentamos poquita agua, tendremos poquito vino. Con frecuencia le pedimos a Dios muchas cosas y no trabajamos nada para merecerlas. Como los discípulos, también nosotros estamos invitados a estas bodas y podemos descubrir la gloria de Jesús y creer en Él. Sólo la fe será capaz de hacernos reconocer hoy la gloria del Hijo de Dios. La manifestación de Dios, que Dios hace de la persona de Jesús, tiene como exigencia nuestra respuesta de fe en su persona, que actuemos verdaderamente con fe. Esta página del Evangelio nos revela en primer lugar a Jesús, pero también, como decía, nos habla de María. Nosotros somos como los discípulos y sirvientes de aquella boda de Caná, a quienes María nos dice hagan lo que Él diga. A nosotros nos toca aceptar a Jesús, creer en Él y vivir haciendo lo que Él nos manda. Eso es exactamente lo que Santa María de Guadalupe continúa diciéndonos desde aquí en el Tepechac. Que hagamos lo que Jesús nos dice, como San Juan Diego hizo lo que ella le pidió. Que respondamos al Señor y que su gloria se manifieste en nosotros. Que así sea. y que sufrí en el Tepechacán. Gracias. Gracias.